Son las 5 y 15 y acabo de terminar de editar el vlog y no he dormido nada, no he dormido para nada, 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 no sé a qué horas voy a dormir, la verdad, no sé qué le voy a dormir, y hoy no sé qué tan random va a ser, la verdad no creo que sea tan random como ayer. Una pregunta, ¿le gustó la parte del inicio de ayer? A mí me súper encantó y gracias a ese inicio me tardé como dos o tres horas solamente haciendo eso. Hoy voy a comparar el iPhone XS Max específicamente la cámara en contra del Huawei Mate 20 Pro. Dicen que la cámara de este es súper buena, tiene tres cámaras en la parte de atrás, yo solo he visto algunas fotos, no he visto mucho, lo tengo hace un par de horas, me lo prestaron y gracias a María José que me lo prestó, porque realmente quería compararlo contra el iPhone XS Max y como yo soy súper amante de las cámaras, entonces quiero probar esta cámara en contra de esta, no solamente en fotografía, sino que lo que más me interesa a mí es video. Entonces eso es lo que voy a hacer yo, voy a comparar estos dos en un día normal, quiero tomar fotos acerca de las mismas cosas que me encuentre y quiero que ustedes elijan cuál se ve mejor y al final les voy a decir cuál es cuál. Ok, estoy en un lugar donde hace un montón de tiempo no vengo porque no sé por qué no he venido, estoy en, bueno no estoy todavía, estoy afuera de The Mitch, pero espero que les esté gustando esto tanto como a mí me está gustando hacerlo, de verdad que sí. Entonces es que, es que no sé cuál es este y cuál es el otro, o sea solo sé cuál es un celular, no el otro, lo sé. Ok, el segundo es el iPhone XS Max y el otro es el Huawei Mate 20 Pro. Ah, sí. Y hay música gracias a mí. Y mira cómo se mira, quiero que lo probes en el selfie. ¿Te gusta más uno que otro? Es que me miro más real en uno y en el otro. Pero es que el punto es que se mira más real. Probálo. Hay que ver, por ejemplo, mira este. I move, mira este. Y se ve más pulpo porque está enfocado, ¿entendés? Sí. Este no, mira. Es que no puedo porque vos me lo diste. Ok, let's do this. Ahí está. Ok, si me ves. Pero la verdad es que. Ahora, ¿entendés? Este me miro como más como. Como. Como con filtro. Como con filtro, ¿entendés? Así que eso mismo sabe y se me dio que parece. Y este me miro más real, se me de todas las marcas de la baliza. ¡Sélamen! Mira, uno tiene que buscar la apertura más chiquita. ¿No sabíamos eso? No. No, así. ¿Por qué? Porque eso significa que eso tiene menos como el pollo que el ingreso te va a morir. A las verduras le ponen algo para que crezcan y sean gigantes. Entonces siempre más amor, para ir más chiquitas sean o más naturales. Y la libre es la libre. Realmente solo se viene muy bien. En general, la libre es la libre. ¿Y cuál creen que es este de acá? No sé si lo he cambiado, ¿qué es el dedo social? Creo que sí, verdad, ¿no? No ha cambiado Entonces, solo quiero que traten de adivinar cuál celular es cuál porque ¿Verdad que cuál se mira? Se mira súper cool Entonces, elijan cuál les gusta a ustedes más y así ustedes van a elegir, me van a ayudar a saber cuál se mira mejor Entonces, esta es la prueba del iPhone XS Max, que es el que ha estado al lado derecho de ustedes, y el Huawei Mate 20 Pro que ha estado al lado izquierdo de ustedes Así que, miren si a ustedes realmente les gustaba más el Huawei o el iPhone, porque a mí me gusta bastante, los dos me gustan porque son cámaras siempre, yo siempre miro como esto como cámaras y son diferentes para yo sé que deberían de servirle el mismo propósito porque son selfies ahorita, pero creo que me ha gustado esta prueba Así que si les ha gustado esta prueba, por favor denle like a este video compártanlo y díganme si les gustaría hacer otra comparación con otro celular o con otras cosas o con otras cámaras o algo así, así que solo me dicen y gracias por estar aquí y recuerden que hoy es Está bien difícil esto, así que tal vez ustedes me ayudan a saber cuál es el celular que ustedes creen que tiene mejor cámara de video y cámara fotográfica, así que espero que les haya gustado este video porque este video no